¡Muy buenas tardes a todos y a todas en Florencio Varela! Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, señor Intendente de Florencio Varela, amigos, amigas, recién charlaba y decía, ¡Muy buenas tardes a todos y a todas en Florencio Varela! ¡Recién! ¡Cuánta energía, por Dios! ¡Cuánta hormona que hay acá! ¡Muy buenas tardes a todos y a todas en Florencio Varela! ¡Muy buenas tardes a todos y a todas en Florencio Varela! ¡Muy buenas tardes a todos y a todas en Florencio Varela! ¡Muy buenas tardes a todos y a todas en Florencio Varela! veníamos a hacer actos a Florencio Varela los veníamos a hacer en la calle o en algún club ahora se inició un gobierno como el de Néstor Kirchner el 25 de mayo del año 2003 los actos los actos los hacemos frente a los hospitales que inauguramos frente a las universidades que abrimos en las fábricas que se levantan este es el símbolo me encanta me encanta estar aquí junto a todos ustedes en esta fábrica esta fábrica que crea las bases y los implementos para molinos de viento yo escuché recién yo escuché a su dueño contar las peripezas de él y de tantos otros empresarios argentinos cuando el país se venía abajo y cuando contaba que me había escuchado hace unos días en la Patagonia cuando estaba inaugurando un parque eólico y que quería que los molinos fueran construidos en el país y quiero decirle a todos los argentinos que él me llamó a mostrarme que esto que estamos viendo aquí atrás son precisamente las bases de los molinos que se construyen en Florencio Varela tienen que estar orgullosos varelenses de haber dejado ser una ciudad para una ciudad de trabajadores de estudiantes universitarios de gente que no tiene que recorrer kilómetros para ir a un hospital este es el perfil del cambio de la Argentina la educación el trabajo pero también decía también decía el empresario que esta industria de punta que es la industria de generar molinos para que el viento pueda ser renovables y no contaminantes lo podemos hacer en la Patagonia pero ¿saben qué? hasta el año 2003 esto no se podía hacer porque la Patagonia donde sope el viento no estaba conectada con el país no había línea de 500 kilovat que transportaran la energía estos molinos que ustedes fabrican aquí vino Néstor vino Néstor Kirchner y lanzó el plan de infraestructura más importante del que se tenga memoria y conectamos la Patagonia primero de Choel a Puerto Madrid hoy truncado y estamos llegando a la punta del continente a Río Gallegos para que todo el país esté interconectado claro si no lo hubiéramos hecho esta nueva división de esta fábrica que originalmente era de grúas no tendría razón de ser porque no habría menos que fabricar porque transportarse porque hubiera faltado esa obra fundamental y la verdad que yo me siento tan orgullosa porque todas las veces que en estos años felices he vuelto aquí a Florencio Varela ha sido para inaugurar una fábrica o un parque industrial o agua potable o cloacas o pavimento o hospitales o universidades o escuelas miren cómo nos hemos cambiado los argentinos cómo estamos cambiando la vida de millones de argentinos cambiando la vida de millones de argentinos que decidieron de trabajo o de los servicios básicos que hacen a un plan de salud cómo se puede hablar de un plan de salud si la población carece de agua potable o de cloacas por eso yo creo que y me lo decía recién el intendente que el atero intendente en un momento dado lo único que podía hacer era repartir polentos fideos para poder sustentar la crisis hoy estamos aquí ampliando fábricas generando puestos de trabajo a lo largo y a lo ancho del país me ha tocado estar en el día y en el no argentino inaugurando fábricas o del otro día la línea de alta tensión también o la línea Comahue cuyo hace pocos días de Mendoza donde está Industrias Percarmona precisamente que es a quien provee esta fábrica también dando energía a grandes consumidores a las grandes empresas para que puedan seguir demandando más a sus otros como en este caso es la rueda virtuosa de la economía de las pymes a las medianas de las medianas a las grandes y de las grandes a la grandeza de un país que genera trabajo y esperanza para 40 millones de argentinos hace unos instantes no más hace unos instantes no más antes de venir aquí a este maravilloso encuentro con los varelenses en una fábrica de ustedes recibía al titular de una importantísima empresa que tiene más de 100 años en la Argentina lo puedo decir Pirelli porque lo van a decir en todo un rato venía el sábado ya había anunciado la inversión de 100 millones de dólares que ya está en ejecución en la planta que tenían aquí en la Argentina que bueno es recordarlo en el año 2003 la otra planta de mataderos está prácticamente a punto de ser cerrada hoy una inversión de 500 millones de dólares para producir y construir en la Argentina la fábrica de neumáticos reales para camiones de Latinoamérica que va a generar 1200 puestos de trabajo pero lo que es más importante también va a importaciones y va a ser sustitución de importaciones que sumándolo uno con lo otro nos van a dar un superávit de 400 millones de dólares esto también lo hacemos porque el Estado a través de uno de sus instrumentos que hemos creado de financiamiento del Bicentenario va a financiar un peso que pongan ellos vamos a poner otro peso nosotros para ir cocheando esa fábrica aquí en la provincia de Buenos Aires y generar además tecnología de punta también luego recibí a ver Martín donde está tenés que dar lo que acá acá está miren saben que es esto un Blackberry el primer Blackberry que se fabrica en la República Argentina en Tierra del Fuego y este es el modelo que se va a fabricar el año que viene me acuerdo me acuerdo cuando adoptábamos instrumentos absolutamente legítimos para defender el trabajo y la producción nacional como nos criticaban pero nosotros necesitamos gente que invierta en el país no sea solamente un mero introductor de mercaderías porque necesitamos que se genere y que también apuesten porque un empresario debe apostar a que su país crezca y a producir y a invertir en su país para generar trabajo para todos los argentinos hoy somos una de las 10 plantas que Blackberry tiene en el mundo una inversión de 23 millones de dólares más de 156 puestos de trabajo directos y la misma cantidad de indirectos y estamos entonces a través de las políticas que hemos desarrollado políticas activas precisamente profundizando el proceso de intención de agregar valor en nuestro país de generar trabajo de tecnología de punta yo estoy tan orgullosa de lo que hemos hecho los argentinos porque esto no lo ha hecho solamente un gobierno hemos sido acompañados también por un pueblo que finalmente ha comprendido que estábamos en el camino adecuado para poder creer muchas veces muchas veces las cosas demandan más tiempo muchas veces las cosas demandan tiempo de comprensión tanto lo que nos han metido en la cabeza que nada bueno podemos tener nosotros y que solamente lo bueno puede venir afuera que se tarda mucho en desventelar ese poderoso namiaje cultural de subordinación cultural que aplastó el ánimo de los argentinos y las esperanzas durante décadas pensando que tal vez éramos lo peor del mundo tampoco somos lo mejor debemos ser ecuánimes y equilibrados somos un pueblo de gente que se esfuerza y que cuando le dan las oportunidades las aprovecha para poder salir adelante es lo que demanda oportunidades y nosotros y nosotros hemos construido un modelo económico social y cultural que precisamente hace hincapié en dar oportunidades argentinos yo estoy convencida que también ha ayudado a esta comprensión de la sociedad a lo que está pasando en el mundo durante ocho años comenzaron ese 25 de mayo del 2003 se nos decía que era apenas un veranito que todo se iba a caer y que todo se iba a desmoronar sin embargo aquí está la Argentina ordenada frente a una crisis global sin precedentes que se desató en el año 2008 y que parece no tener fin creemos sinceramente que se deben adoptar otros instrumentos diferentes en otras latitudes fundamentalmente nuestra responsabilidad radica en ocuparnos de lo que nos ha dado la gente y que es el mandato popular que siga creciendo generando trabajo oportunidades educación yo quiero decirles yo quiero decirles yo quiero decirles a todos ustedes que me siento y siento sobre mis espaldas una gran responsabilidad no es solamente no es solamente la inmensa la inmensa responsabilidad que cabe a esta mujer por ser por ser la presidenta frente a los 40 millones de argentinos con la responsabilidad de hacer honor a todo lo que él dio a todo lo que él puso oye yo recuerdo y ustedes lo deben recordar yo recuerdo y ustedes lo deben recordar que él cuando hablaba siempre decía que él iba a poner siempre la otra mejilla una mejilla había que poner la otra mejilla ustedes lo deben haber escuchado a él en innumerables oportunidades repetir esa frase casi bíblica pero él como siempre se le fue la mano no solamente puso la otra mejilla también puso la vida por esta Argentina a la que tanto quiso y amó yo quiero decirles yo quiero decirles a todos ustedes que no me ha sido fácil no me es fácil porque muchas veces uno siente la ausencia pero quiero decirles también que en cada uno de ustedes que cuando me tocan o me miran o me dicen fuerza Cristina o me dicen o me dicen te quiero yo siento que él también ahí junto a cada uno de ustedes para seguir adelante porque sé que este fue su sueño como el de miles y miles de nosotros cuando éramos muy jóvenes por eso por eso estar aquí en Florencio Varela él quería mucho Florencio Varela ustedes lo saben saben lo que siempre venía siempre venía quiero decirles quiero decirles que vamos a seguir trabajando con la misma fuerza con la misma convicción no tengan dudas él vive en esta fábrica él vive en la universidad él vive en el hospital del cruce él vive en las cloacas él vive en el agua corriente en el agua pura en las viviendas en cada uno de ustedes en cada pibe como cantan ustedes que tiene la asignación universal en cada pilado argentino que ha aprendido que de su patria no nos debe dar vergüenza que al contrario nos debe dar orgullo el legado más importante el compromiso con la patria y el amor al pueblo y de eso tengan la que será un custodia permanente hasta el último día de vida gracias Florencio Varela muchas gracias muchas gracias a todos y a todas por el afecto por el recuerdo sigan trabajando sigan estudiando sigamos adelante por saber construirlo entre todos gracias Florencio Varela los quiero mucho luego luego de la pasada de la señora presidenta de la nación despleguemos y flamiemos todas las banderas gracias gracias